Yo sí quiero reconocer al presidente Toño Ochoa que a través de su director de finanzas, el licenciado Ignacio Rante, pues al día de hoy contamos con finanzas sanas y eso nos da muchísimo gusto porque pues en el transcurso del año desde que entró el presidente Toño Ochoa se han realizado diferentes programas para darles facilidades a todos los ciudadanos y que se pongan al corriente y que paguen los adeudos que ellos tienen, se les dan facilidades para pagar el predial y pues esto nos está dando recursos para que se puedan hacer diferentes obras y también le da la posibilidad al cabildo de que si ellos quieren sacar otros créditos, pues ahorita como tenemos finanzas sanas, lo pueden hacer. Pero también en qué nos ayuda tener recursos propios, tener recursos del municipio, pues que se pueden hacer más obras como hasta el día de hoy lo hemos visto que el alcalde Toño Ochoa no descansa y que cada día se siguen haciendo más obras en beneficio de toda la ciudadanía. Y pues qué es lo que está pasando ahorita con las finanzas sanas, pues que ya nos dio la puntuación necesaria, ya pasamos a hacer de AA negativo a A positivo y esto qué significa, que ya el municipio puede, si así lo desea, si así lo desean los integrantes del cabildo, ellos pueden conseguir préstamos si se requiere hacer una obra grande o si se requiere recurso para hacer cosas que beneficien a todos los ciudadanos. Sí, por supuesto que sí, se ha logrado bajar la deuda a largo plazo, ahorita se han bajado más de 100 millones de pesos y pues eso la verdad es que nos habla bien que las finanzas se están manejando de una manera transparente y sobre todo que se está manejando bien y ahorita pues la deuda ya son, me parece que queda en 150 millones de pesos, cuando nosotros entramos la deuda era aproximadamente de 250 millones de pesos, hay que recordar que esta es una deuda a largo plazo que se viene arrastrando desde varias administraciones anteriores y pues hoy con Toño Ochoa ya se logró bajarle más de 100 millones de pesos y eso nos da muchísimo gusto.